Como tú tenemos ojos, los nuestros quizá más limpios Por donde nadan los peces, que no se sienten distintos Y en las manos las caricias, que no quieran dormir nunca Para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas Al tocar no falta nada, porque no sobra ninguno Y en la mochila los sueños, suman más de veintiuno Miguel toca los platillos, al revés como los buenos Y el piñazo, nuestras sonrisas, que derriten los inviernos No somos distintos, ni laberintos para perderse Buscando razones en los corazones para quererse No somos distintos, cuando amanecemos el sol aparece Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece El espejo nos ofrece, mil mañanas de colores Y los martes por la tarde, les regalamos tambores El lamento y el silencio, los tenemos escondidos Para que el drogas nos diga, que metemos mucho ruido Nos comemos la alegría, con la punta de los dedos Y metemos la tristeza, en sacos con agujeros Somos la lengua sincera, que te besa los oídos Donde habitan nuestras voces, para que muera el olvido No somos distintos, ni laberintos para perderse Buscando razones en los corazones para quererse No somos distintos, cuando amanecemos el sol aparece Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece Música A veces dudas de mis buenas intenciones Y haces bien para evitar los empujones De los abismos de la acera que me nutre De tanta sanguijuela que chupa mis canciones No es que esté lejos, es que estoy en una nube Que con levante o con poniente que se anude Baja a beber en los estancas que me subes Y van semblando flores en tus latitudes Tengo la piel como navaja de rayerta Tengo la espalda pa' llevarte siempre a cuestas Y ahora administro mi desayuno de setas Y ya tengo el agüita pa' hacer la fiesta Y yo que enciendo una hoguera, quemo mis ojeras Me planto en una maceta A ver si me riega tu llanto de arena Y viene la primavera ¿Y tú qué dices, corazón? Que no se me acomode el amor pa' cuando estalle ¿Y tú qué dices, corazón? Que me atiendas al sol en plena calle ¿Y tú qué dices, corazón? Que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres ¿Y tú qué dices, corazón? Que te calles, que te calles, que te calles A veces tengo la cabeza como inerte A veces tengo la certeza de tenerte Y me endulzaron las heridas con los peces Y tengo una pecera solo pa' beberte Y alquilo vuelos sobre abismos apaisados Y me desvelo cuando huelo el rasurado Que es el otoño en esa luz de tu geranio Te cambio los miedos por unos bocados Y yo enciendo una hoguera, quemo mis ojeras Me planto en una maceta A ver si me riega tu llanto de arena Y viene la primavera ¿Y tú qué dices, corazón? Que no se me acomode el amor pa' cuando estalle ¿Y tú qué dices, corazón? Que me tiendes el sol en plena calle ¿Y tú qué dices, corazón? Que el tiempo es la fragua que aprieta mis alambres ¿Y tú qué dices, corazón? Que te calles, que te calles, que te calles Y yo que enciendo una hoguera, quemo mis ojeras Me planto en una maceta